Ehhhhhhhhhh KORAHGATA Está en tu nombre Y luego? Dale botón derecho y ponle join, join game Chates Ehhhhhh Amigos Delistado de amigos Que cabra Luego quien? Su puta madre a unirse a la partida me puse a unirse a la partida me salgo del juego o es que estoy dentro del juego no 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 hizo nada se tarda tantito digo no hizo nada le di clic derecho unirse a partida y no me dice nada debe de tardar poquito allá ya salió otra vez jugando a ver si te puede desconectar a mí voy a entrar actualizar y lo que uno a mal y lo que uno a mal es un gran malo es un gran malo es un gran malo estoy pensando No me cambio aquí a la primera persona, ahí está. Ay, se cerró. ¿Se creció? Si, el Steam, es que dice que el servidor no responde. Se cerró el Steam. Ah, qué cabrón. Oye, cuando voy a jugar el Warhat, siempre me pide instalar algo que se llama Spy, no sé qué. ¿Cuándo vas? ¿Game Spy? Sí, es un anti-cheat. ¿Anti-cheat? Sí. Ah, pues yo lo doy cancelar. No, sí que te instale, güey. Son aplicacioncitas que... Yo dije, a lo mejor quiere ver si tengo cosas yo. Y pues ya, mejor le doy que no, lo cancelo y sí me deja jugar sin problema. No, bueno. ¡Qué cabrón! ¡Ah! 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 No mames cómo el juego tan rápido eso puto. nos están poniendo una friega en caliente es que me dice el servidor no responde ya reinicia steam y ahora el juego está bloqueado o sea no, ni para ti ni para adelante, déjame cerrar el juego no mames, pinche pinta en pedo de ropingo, pinche pinga el reinaticismo no 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 cuidado no 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 No, dice el servidor no responde, información de la partida, pero lo que es mapa, jugadores y todo eso no viene nada, y dice el servidor no responde, voy a actualizar, no me entiendo nada, cierro, unirse a la partida, lo mismo, no responde, entrar, a lo mejor está lleno, fíjate, ordánalo por ping, entra donde la lista de servidores. Bueno, le puse ver partida, esperando una respuesta de bachita. No, pues quieres ver mi partida, velo en Twitch, mejor. No, bueno, lo que quiero ver es si enlaza. Aquí nace un enlazo. A ver si lo alcanzas ver, creo que estoy transmitiendo en el chat. Tengo un enlazo. Intenta conectarse, se acaba de desconectar. Déjale subo tantito mis settings. A ver si no truena ¿Estás viendo o no? Sí, sí vi tu partida En Steam sí me mostró ¿Estás jugando? Entra, abre el servidor Digo, para buscar servidores ¿De Tres Chivalry? Sí Si quieres desconectate De la sesión Busco servidor Digo, unirse a partida, ¿no? Sí Amigos Dark Forest ¿Estás en un Dark Forest? Sí, pues ahí debe decir mi nick, bechita De hecho no dice tu nick, es lo que me llama la atención Digo amigos y nada más dice Nombre del servidor, jugadores, mapa, modo, juego, rango, CSU y ping Bueno No me dice quién está ahí Ok, le voy a conectar Estos güeyes de un putazo me matan Pues cuánto tiempo tengo que no juego No manches Pero si te... en estos servidores y todo eso sí mide tu nivel, ¿no? Para ponerte contra los de tu nivel o es parejo? No, parejo No Vas haciendo nivel poco a poco Estás en azul o en rojo Azul, mete los ágatas Nos hacen falta Ah, ya entraste Damián, ¿por qué pones tu nombre real, güey? Pon un sobrenombre ¿Yo? Sí ¿Yo? Sí ¿Qué puse? Me viene tu nombre ¿Tal cual mi nombre? Damián Ulises, tú eres tu nick de Steam Ah, yo me acuerdo porque Pedro, acuérdate que decía que qué rollo Que no sabía quién era quién Y de ahí a eso cambiamos nuestros nombres Porque no sabían quién era quién Yo siempre me ponía Damsy Un cheniano muy miserable Sí, ya estoy ahí Ahora sí Ahí va para atrás de ti uno Con flechas A ver si le caigo por la espalda Regresa Nosotros somos los azules, no nos pegue Azul El... El... Ah, sí, ya El me mataría el azul Sí, somos los azulitos Somos los ágatas La horda de ágata La horda en ágata Hay entre dos La otra es la horda amazónica Ay, güey, ¿quién me mató? Vean, asustó al tronco ¿Nivel 0? Mira, me quedé en nivel 33 Hace mucho que no he jugado Hace mucho que no he jugado Hace mucho que no he jugado Pero realmente no es tanto Hace poquito lo jugué Y me gustó mucho Además que es un poco duro Uno a veces no mide el espadazo Y como que atemas Mala cabrón No lo sé, ¿verdad? Pincho perro Ah, qué culero Ah, por la espalda Ulysses Sí, por la espalda Por Detroit Ah, este pincho miserable Tómalo Cagrón Toma la Muérete Maldito enano Encanado Todos contra uno, todos contra uno Me gusta, man Ah, qué culero Ah, bueno, nos mató a los dos Era mi amigo Hay que detener al vagón Ulysses Chingado Ah, entre dos Y nunca pude dar un golpe ¿Cómo puedo cambiar el arma? Digo, de... Es cuando vas a spawnear, cambias el arma Y si quieres cambiar a otro tipo A otras armas secundarias con los botones Ah, ya, ya voy a cambiar Y ya, cabra Y ya Ah, no, putazo, no mames Miserable Salió otro juego que se llamaba... ¿Se llamaba qué? Ay, ¿cómo se llamaba? Era la competencia de este De hecho un trailer y se veía muy impresionante los gráficos Pero no me acuerdo el... Ah, bueno, de eso es que los gráficos no son tan de mangancho Eso sí Ah, qué cabrón Chí, le fallé Cabrón Ah, por la espalda Por su perra madre Es el mismo que me está matando Tada madre Dos contra él y... Supo cómo bloquear, ¿no? ¿Cómo? Dos contra él y nos mató a los dos O sea, no sé cómo nos bloquean O sea, no sé cómo nos bloquea Sí Posido un parry Si le das click al izquierdo y luego derecho Fin, te das como que vas a pegar ¿Dónde estás? ¿De qué andas tú? Yo, de espada y escudo Ah, ya, ese es el enanito que está enfrente a mí, ¿ve? Eh... Aquí está enfrente a ti Aquí no vienen los nombres Ah, sí, tienes una... Sí, traes casco de cubeta Sí Ay, cabrón Sí Aquí me sale, que me sale un iconito, ¿verdad? Ay ¿Quién me pega, dónde? Se le p*** me pega a mi cuate Pero como no me p*** a su pinche Joder, si... Se m*** Estos en anillos también c***, galera U tas, se laggeo este pedo, vie ¿Estás jugando? Sí, estoy jugando, pero viene uno pesado Puta, se me labio ¿Qué pasó? Ya se me había olvidado que esto pasó Haz de cuenta que le estoy pegando un mono Y como fantasma no pasa nada Ya se tronó el servidor Sí Y a todos que están Caminando como locos El servidor es peor Pedorísimos Se ha perdido la conexión Y eso que tiene buen ping Hay todos los demás Son de 100 para arriba Mira, hay uno que es de Que tiene Objetivo Tiene 120 de ping Tercera persona Vamos a meternos Ahorita que entre ya Entras conmigo Te va Puta madre no nos deja El rango es muy pequeño para ver esa Esa Para entrar el servidor Puta Y eso que soy 33 Ya, pero yo Ah, pero tú estás solo, ¿verdad? Estás entrando tú Ya vamos a buscar otra Before all Abajo Dice ocultar servidores llenos Deja advanced filter Vamos a... Minor a 200 Save... No sé... Ya dice un filtro A ver, déjame entrar uno. A ver, déjame entrar uno. A ver, déjame entrar uno. Vamos a buscar otro servidor. A ver, déjame entrar uno. 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 ¿Ves tele o lo que tú quieres? No, ya sé. Yo el día que viva solo voy a comprarme nomás el puro internet. No voy a necesitar nada más. Por ejemplo, Skype puedes pagar llamadas de teléfono. Yo que necesito teléfono lo pudiera hacer mediante Skype. Este... No, pues el celular, güey. ¿Para qué quieres teléfono? Ah, es que el teléfono lo necesito por la alarma de la casa. Ah, bueno. Es otra cosa. O sea, si se va todo, ¿cómo se comunican por el teléfono la señal? Ya. Y... Pues es que... Ya me dijo mi esposa, le digo, es que cablevisión casi no la usamos. Pero como ella es su desestrés en la noche, nada más ve dos canales, tres canales. Pues... Pues ni modo, estamos pagando cable por eso, ¿verdad? Ya sé. Ahí va, ahí va, bajándose. Y... Pipe, pip, pico de subir el... El bitrate... Al... Al streamer, y parece que... Que ahí la lleva. Aquí se puso a pensar. Creo que se me tronó el programa Uy, te escucho muy lejos ¿Me escuchas bien o no? Muy lejos, sí te escucho Voy a entrar, entra a los azules No, entra a los rojos, azules no, está prohibido Acuérdate Ok Vamos a ser mazones Todavía está No mames, está con madre Traigo un láser Es un láser sable, mamalo Ay, se escucha el zumbido No mames, a ver, ¿qué puedo tirar? Sácale una imagen No mames, no mames Te contaba el conta eso de que se les cayó la manta ahí arriba No manches, ¿por el aire o qué? Sí, o sea, empezó a hacer mucho aire Si quieres luego platicamos de eso porque estoy twitchando No más que no sepa a dónde ir, no conozco este mapa ¿Dónde están mis amiguitos? Mis amigos jedis Ah, hoy a mí me tocó el de dar mall No mames, con malo Si, como le saco la imagen F12 Que rollo Como coño llego hasta allá Eres tu este, verdad? El que trae un gorrito de Santa Claus Si, si Porque si tu traes un gorro de Santa Claus y yo no Creo que no me equivoco Ah, porque creo que no traigo casco O es el casco base Creo que es por acá arriba Acá hay unos weyes brincando Pero no puedo llegar Ah bueno, aquí viene un wey, vamos a seguirlo No se que ya se por donde es Esta con madre el pinche laser sable Esta chingada Aquí no puedes matar tus compañeros, verdad? Si, si los puedes pegar ¿Mande? Aquí los puedes pegar a tus cuates y los puedes pegar Ya le voy a pegar a un wey que trae Un escudos wey Muere el imperio Pútense a la ñoga Al fin ¡Mindos! Como tiro los otros chingados Para arriba y para abajo Ah, me están fregando con flechas o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pueden ganarles deafaadores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¡Suscríbete sin boca! ¿le mató más? ¡Suscríbete! ¿Están quemando o qué? No se escucho que grita. ¡Portaná! ¡Chingame a remar! ¡Portaná! 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 Necesito cambiar el personaje. No lo estoy atinando. ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¿Qué onda? ¡Casa 20! ¡Portaná! Tenemos que cubrir a los aldeanos. No sé quién es rojo ahí en un mono morado. ¡Portaná! ¿Estás cansado? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Quién me mató? ¡Chingao! ¡Puta! ¡Un rojo nos mató! ¡El mismo! ¡El mismo equipo! ¡Sí! ¡Tamin! ¡Este! ¡Qué pendejan de repente! ¡Ah! ¡Ah carajo! ¡No puedo salir de aquí! ¡Qué cabrón! ¡Cabrón! ¡Tenga tu madre! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Cábrame amigos! ¡Dale puto! ¡Chingenlo! ¿A poco aguanta tata ese cabrón? ¡Dale! ¡Puta fichulis me mataste tú! ¡Te maté yo! ¡Sí! Pero estaba ahí entre la ola. No hay problema. ¡Muérete cabrón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nosotras somos el imperio! ¡No te maté! ¡Vamos! Los pinches azulitos aquí, güey. Oye, se le están pegando entre los propios rojos. Sí, están bien pendejos unos que... Enseñen niñitos. Sí, o no saben. Ahorita los pateamos. No, no, no. No, no. No, no. Oh, pinches coñetos de mierda. Píjense a los pies. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! Ya colmé de los pinches pablas. Creo que acabo de encontrar un buen servidor. No, 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 no. No, no, no. Puto, muérete. Quítate, cabrón. Qué monos. Pendejos. Ay, güey, me catapultó. Y me sacó... ...hasta el mar. ¿No te pasaba eso? No, ¿te pegaron o qué? No sé qué pasó, pero de repente volé por los aires, crucé la... ...la muralla y finca ahí al mar. De leste, ¿no? Ponle de leste, ¿no? Que quiere patear algún idiota. Pégalo. Déjame ver... Fíjate quién mandó a botar. Hoy botarlo yo también. No leí que decía iba a chitar algo. Si quieren que... Me querían patear. ¿Y eso? No leí que... No, no. Un güey se lo estuvo atravesando y lo maté sin querer. Ay, te quiso ganar. Sí. Quítense, cabrón. Pues así están todos. Sí, pero son niños. chingado entre dos no mames me cayó la tarima de madera ya deja cambio el arma de mi mona muy lento puta pero es indiferente la espada láser al arma que agarro si aquí adentro hay que meterse aquí al no dejar los patas se mantienen aquí adentro esos cabrones no 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 hasta aquí el traca traca bien cabrón ay wey aquí anda una solita no 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 Tengo una rimada al funcionarito. Que cabrón. Me están con los chaparros. Dale puto. Voy, voy. Este maldito. Creo que había una manera de que los chaparros se linkaran para un lado y para otro. Este maldito en el cuadro. Mami. Hasta con madre. No le tomo. Uy, wey. Hasta con madre. El espada de las dos. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. o no? chinga le rimamos de wey creo que traigo mas ah mira este cabron porque si puede roja espada, lazo, mama lazo jajaja se hizo el traca traca ahí en la puerta principal wey chinga tu si ala mi 4 te mato como a 3 chingado le quitamos unas patas se estan subiendo por el por el elevador cabrones hay que dejarlos no 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 no